Itzi Bitsi Araña Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tres ratones ciegos ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Ya bebé no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro Si el perro llamado Robert Si el perro llamado Robert no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirá siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escuchas al lechuza ulular, ulular Escucha al lechuza ulular, ulular Escuchas a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escucha a la rana hacer rebet, rebet, rebet Escuchas al leon rugir, 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 rugir Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al ganso hacer glu 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 Escuchas al ganso hacer glu 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 Gracias por ver el video. Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insecuencia araña otra vez subió. Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insecuencia araña otra vez subió. Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró. Y yo a los otros con un cuac cuac cuac. Cuatro patitos compraron el desayuno, comieron hasta no querer comer más, uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato. Tres patitos corriendo están, haciendo sonidos de cuac cuac cuac, Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él. Trató de que los otros cantaran con él. Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos, uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó. Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió, llamó a los otros con un cuac cuac cuac, Y los otros no tardaron en llegar, y los otros no tardaron en llegar. Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul, ven a su mamá y corren hacia ella, Ese día tuvieron mucha diversión, ese día tuvieron mucha diversión. Cinco monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, Mamá llamó al doctor saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama, Uno, dos, tres, tres monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama, uno, dos. Dos monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama, uno. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, pon esos monitos directo en la cama. Vamos al zoológico. Papá va a llevarnos al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana, Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar. Vamos al zoológico, pero que hay de ti, 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 puedes venir también, también. Vamos al zoológico, ve un elefante con una larga trompa, grandes orejas y una larga trompa, aspirando maníes con su larga trompa, todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico, pero que hay de ti, 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 puedes venir también, también. Vamos al zoológico, ve todos los monos que se están rascando, saltando alrededor y se están rascando, ve su cola, se están colgando, todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico, pero que hay de ti, 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 puedes venir también, también. Vamos al zoológico, hay un gran oso negro que está resoplando, su pelo es muy pesado y está resoplando, no te le acerques porque está resoplando, o no te podrás quedar. Vamos al zoológico, pero que hay de ti, 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 puedes venir también, también. Vamos al zoológico, las focas en el agua están haciendo ruido, atrapando peces están haciendo ruido, las pequeñas focas están haciendo ruido, todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico, pero que hay de ti, 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 puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico, cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Soy una tetera pequeña y fuerte, déjame mostrarte lo que descubrí, cuando me emociono, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico, cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Este anciano juega uno, juega knick knack con mi tambor, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega dos, juega knick knack con mi zapato, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega tres, juega knick knack sobre mi árbol, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega cuatro, juega knick knack sobre mi puerta, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega cinco, juega knick knack con mi panal, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega seis, juega knick knack, con una rama, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega siete, juega knick knack, sin parar, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega ocho, juega knick knack sobre mi entrada, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. Este anciano juega nueve, juega knick knack, en mi viña, con un knick knack, con un knick knack, bariwack, da el hueso al perro, este anciano rodó a casa. ¡Campana! A dintón, el gatito está en el pozo, ¿quién lo ¿Quién puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town ¿Pero qué travieso fue? Por querer a un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana, ding-dong El gatito está en el pozo ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town ¿Pero qué travieso fue? Por querer a un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana, ding-dong Campana, ding-dong Campana, ding-dong Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito 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 Un viejo búho Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Gato, gatito ¿Por qué no somos como esa sabía ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Cierre de la crema No es como esa palabra Diga de la crema Que te? Throughout el video Acuércales Cierto Cierto Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla Estrellita, brilla, brilla, brilla Estrellita Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Papá oveja negra tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive allá por la calle Papá oveja gris tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el hombrecillo que vive allá por la calle Papá oveja negra tienes lana Si puedo sacar tres bolsas llenas Una para mi familia, una para la reina Y una para aquella niña que le encanta cantar Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Johnny, Johnny Sí mamá, casi listo Sí mamá, te pones los zapatos Sí mamá, muéstrame Está bien mamá Johnny, Johnny Sí papá Estás desayunando Sí papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí mamá Vas a la escuela Sí mamá Date prisa Sí mamá Respírete Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí maestro Estás coloreando Sí maestro Muéstrame Está bien maestro Lo haces muy bien Gracias maestro Johnny, Johnny Sí conductor Te vas a sentar Sí conductor Sí conductor Estás mintiendo No conductor Muéstrame Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí papá Estás cenando Sí papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí mamá Estás durmiendo Sí mamá Ve a dormir Sí mamá Buenas noches Johnny Buenas noches Mamá Había un hombre torcido Había un hombre torcido En un camino torcido En el que se encontró Una moneda torcida Compró un gato torcido Que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido En un camino torcido En el que se encontró Una moneda torcida Compró un gato torcido Que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida Sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido De un establo torcido Comieron platos torcidos En estilos torcidos Y al terminar Tenían sonrisas torcidas Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Camina no corras Escuchas, es seguro, está despejado, camina cuando veas, cuando escuches que el camino No es seguro, que está despejado, sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras Juegas seguro, cruzar caminos, hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía Somos figuras, puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo, y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo, soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Así que al dew mi widocitaja Soy un совсем brillante Sé— Sé Sé— 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 Sé Poly Sé— Sé— Sé're Sé— Wak Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará La canción del ABC ABCDEFG ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter, no atrapar, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul A los jardines van los pajaritos que se esconden bajo El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver Mejillas rellenitas Mejillas rellenitas Barrilla con hoy en el río Barrilla con hoyo Labios rosados Linos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí, sí Mejillas rellenitas Barbilla con hoy en el río Barbilla con hoy en el río Barbilla con hoy en el río Solo di Solo di Sí, sí Sí, sí Estrella brillante Estrella brillante Estrella brillante Primera estrella Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará a caminar No corras No corras Por favor Brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche La pequeña bobby perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña bobby La pequeña bobby perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña bobby La pequeña bobby encontró sus ovejas bebiendo agua en un charco cerca Déjalas solas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño Es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salta conejitos 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 una alegre melodía están muy quietos están enfermos despierten pronto Salten Conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Y alto Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Pequeña Volpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Volpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Volpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy salta alto Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy inclínate Oso Teddy, Oso Teddy toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy di buenas noches Oso Teddy, Oso Teddy, Oso Teddy, Oso Teddy to hell Oso Teddy, Oso Teddy da la vuelta Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña otra vez subió Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia